Ella es una turraca y está buscando al más perrasco a la casa le caigo con mi flow bien caco hoy ponete las hermanas nada de taco que vamos a bailar un rato y dicen la turraca rompe con el taca y salgo con la i taca taca repartiendo placa rompe con el taca y salgo con la i taca Y letizón a Turracataca, mueve la butaca, taca, ropa con el tacataca, anda con la paca, taca, lo tizón a Turracataca, mueve la butaca, taca, ropa con el tacataca, siempre con la patra, taca, 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 taca. En el cuello, yo en la jarta, aguacho el poder en el baun, como campeón quiero bustear, esto queman doblones, gorila, glue, bájase tú, mientras del capo se aclota. Los tics agotados, los tics agotados, los míos afilados, los tuyos agilados, andamos implinados, los tics agotados, los míos afilados, los tuyos agilados, andamos implinados. Los turros, RKT quemando esa agua, tirando corte, trajo la miga que se porte, la gorra que no joda, que se rescate, si buscas marihuana, la fumamos todas. Anqueo, perreo, tu elqueo, tu reo, al suelo, mi cutica y roll, jote, nuevo se, todo lo llego a tu, no violo, pero que no me diga, baby, no desacelera. Vino la turraca, taca, mueve la usta, taca, taca, rompe con el taca, taca y anda con la fucataca. Le dicen la turraca, raca, mueve la usta, taca, taca, rojo y con el taca, taca, anda con la fucataca. Bugutu, raka tabu, estoy buscando una turraca que anda en el hood, estoy metiendo cinco gramos dentro del bagut, va a llegar al party, cazulia, vengo con la criu, ey. Yo, yo, shorty, levántate el shorty, mostrame ese putty que se marcará con Jogin, ustedes son personajes, está bien que hagan un promis, federer en el tenis, ya se conocen mi guitarra y con el rocandido, estaría encendido, si yo no, coces de esos resentidos. Tony Montana me dijo que el mundo es mío, y te mire a los ojos y de alguien disconfío. Dale tu rap, calo, súbelo, dale lo, un así, 3 beat, don't date on, te lo doy. Dale tu rap, calo, súbelo, dale lo. Y la guacha se me pega porque ella está puta, puta puta, puta puta, puta puta, puta puta, puta puta, ella se me pega y está puta, puta puta, puta puta, puta puta. El te zed, motherfucking rims. Galaptic, maxi, baby. Ready to the rap. Hey, Rae duh boy, ya,adore 잘해. 말�ombie lo bolso, treta bro... rock, 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 rock. ¡Gracias!